¡Suscríbete al canal! Las misteriosas brechas han desgarrado la tierra de Hyrule. Buscando a cierto espadachín y al rey de Hyrule, a quienes se han tragado las brechas, la princesa Zelda debe unir fuerzas con una criatura etérea llamada Trin. Ambos personajes se aventuran en el interior de las grietas para salvar el reino. Durante su periplo, Zelda deberá explorar el interior de las brechas. Este es el mundo del vacío. En él flotan árboles, trozos de tierra, personas y cualquier objeto que haya caído en las brechas. Se dice que al final acaban desapareciendo por completo. No resultará nada sencillo llegar a los confines de este mundo. Para ello, Zelda deberá atravesar peligrosos terrenos flotantes. Cuando el camino se interrumpe, es hora de recurrir a las réplicas aprendidas. Sortea cada escollo invocando réplicas que podrás usar como plataformas para avanzar. En las profundidades del mundo del vacío también hay enormes mazmorras. Zelda deberá tirar de ingenio y usar réplicas para vencer enemigos, resolver puzles que se interponen en su camino y finalmente enfrentarse a jefes temibles. ¿Qué es mejor, derrotar al jefe con réplicas o combinarlas para encontrar el modo de sortear el peligro? Te toca a ti descubrir la mejor estrategia. Se puede entrar en el mundo del vacío desde las numerosas brechas repartidas por Hyrule. Cada una conduce a un lugar con características distintas. En su aventura, Zelda deberá superar mazmorras y desvelar los secretos que encierran. Sin la ayuda del espadachín ni del rey, el destino de Hyrule queda en manos de Zelda. Cuando Zelda empuña cierta espada misteriosa que encuentra, pasa al modo espadachina, lo que le permite blandirla y atacar. Con este enorme poder, podrá abrirse camino ante obstáculos, derrotar enemigos o luchar junto a las réplicas. Sin embargo, solo puede estar en modo espadachina durante un breve periodo de tiempo. Tú debes decidir cuándo y dónde usar este poder. El medidor de la espada se puede rellenar con el energium del mundo del vacío, así que procura recoger todo el que puedas. Este es Dampe, un inventor de Hyrule que crea ingeniosos mecanismos. Sus sorprendentes creaciones reciben el nombre de autómatas. Se activan dándoles cuerda. Son mucho más poderosos que las réplicas, pero ten mucho cuidado. Acabarán rompiéndose si sufren demasiado daño. Durante tu aventura, encontrarás muchos más personajes singulares. Sin duda le prestarán una gran ayuda a la princesa. En este viaje para salvar el futuro de Hyrule, la sabiduría de la princesa Zelda es la clave para superar esta aventura. The Legend of Zelda. Echoes of Wisdom. Disponible el 26 de septiembre solo para Nintendo Switch.